¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos otra más que... Falta la torreta No tengo armas Ya no tengo armas Esto voy adelante, ¿no? Sí ¡Gracias! ¡Fragmento! ¡Adelante! No, no hay otra, buscale Ah, encontré un soplete Agáchense, agáchense Agáchense, agáchense A ver si tenemos ¿Eso fue una foto? ¡Aló! ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué pinche, mujer! ¡Ay, qué pinche, mujer! ¡Chinga, ese pinche perro! Pensé que tú te ibas a dar cuenta Y no encontró ni un arma chida La madre mía, cómo se están andando ya con dos barcos que le chingan Sí No muerto ¡Ah, no mames, con madre! No está marcha No, no dicen que ya nos vamos No, no dicen que ya nos vamos No, 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 no No está marcha ¿Quién te puso el tubo? No puedes saber Yo el tubo lo puse ¡Bueno, mames! ¡Ya, tú vas a usar, mames! ¡Ah, madre! ¡Dale, Charly, dale! ¡Dale! ¡Dale, march! ¡No salte, dale! ¡Buena! ¿Lo mataste? ¡Buena, march! ¡Ese es un bot! ¡No! ¡Me van a matar un bot! ¡No! No, no es bot, Charly No es bot No, se está curando Está medio menso, pero se está curando ¡Perra! Sí, está medio menso el pendejo Mejor me largo Mejor me largo Con la escopeta, march Si le vas a dar, dale con la escopeta Ahí, ahí sigue el vato No se va a ir porque ahí está su camarada La madre, el pedo es que viene a la zona y el march solamente tiene 5 de vida No, no, déjame ver si hay algo aquí Y ahí, hay un boteque, march, atrás tuyo ¿March a un lado? ¿March? ¿March? No, 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 no Se pone muy nerviosa, Ira No, no, no ¿Dónde vas? Tómatelo ahí Sí Pírate No quiero que me vean Ya te vieron con las pizadas Te doy Voy La tarjeta y van, hasta atrás No 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 No, no No, em, there something, there it is No Yeah, tengo que ver ¿Qué kill o qué? Mejor A ver si no hayan los hijos de perra Creo que Iván se ocupó Si, se escuchó Si, es que me lo digo No sé los guanches para regresar ¿Ahí es donde nos mataron? Ah no, pero no 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 no, porque de allá viene la zona Yo estoy unido por algo de luz hermano ¿Están atacando? Hay una atrás gente, sí Por los disparos creo que es un bot No son bots Dale güey, falta uno, falta uno Tomás, corre Chinda madre Ay, está bien cerquita Ya la zona, te lo dañaste Si, pero ya que está mal Aquí traigo un bote aquí Eso es un bot ¿Puede disparador, no? Muerto Acá hay chingos de cosas, Chucky También hay un grupo oscuro, amigo No pensé que ya vamos a proseguir a pie, va Vamos a tratar de llevarse unos guantes para huir Sí, yo llevo unos de magneto por si nos tapamos con un carro Creo que aquí hay una máquina para comprar curas Ah, a ver, se la chingaron más tarde Hombre, yo ya ando con de luz, no me cabe nada, ni bájla ni nada Mira, aquí hay unos guantes normales Ahí va, ahí va Yo estaba ilimitada Venga Sí Hay que irse, hay que irse Sí, marcha Ahí va, Iván Ah, tú ya tienes, ya, güey El tema, camina, camina porque viene la zona ¿Qué es eso? ¿Y tuve de carros verdad? Si, hay dos. De hecho les digo algo, ya nada más que antes se dijo. Ya hay uno que se me hace que trae dos medallas. Ya se están chingando allá. Creo que hay que ir allá, ¿no? Para... Si. Ah, este es el legendario, wey. Los que nos quitaron la cámara. ¿Qué iban fue? ¿Qué debió marir? Ya no, pero... ¿Hasta dónde se fue el otro carro, wey? Si. Ya que hay luz. No, wey, ya estamos al 100, wey. Si, fue van hasta por donde está la zona, wey. Sabes que, wey, fue van a curarle el carro de esa nace. Si. Hay un chingo de luz de aquí abajo. Uy. Traigo bombas yo para quitarle las... La... El carro, si, wey. Hay arpón. Aquí hay de magneto. Dele, wey. Arpón, no. El chingoncito con magneto, déjamelo chingón. Buena, buena. Ahora no más falta que yo les atine a estos, wey. Tenemos que darlos todos, amigos. Tenemos que ganar. Si. Esto es de los revividos de ese lugar. Hay viene. Hay viene. Hay viene. Hay viene. Se los brotaste a qué hay. Onde le pude ir atrás? Lo bajé. Abajo uno. Tenemos un legendario ¡Bueno, Mark! Ahí viene, ahí viene uno Y aquí Espérate Úsalo con Charlie El de este, yo no tengo nada para curarme Atrás, atrás, ahí viene, ahí viene El de este carro, güey Está a nada, güey, se los juro Muerto Queda un güey que se fue para arriba Mátalo, mátalo Charlie, ya no usas esa madre, ya va a explotar A menos de que tengas algo para curar No, ya no tengo nada, güey Explótala, güey, tampoco que me vayan a usar Explótalo No Hay una gasolinera aún Ya nada más que hace, güey Cada uno Acá está Aquí está la gasolinera Te dije Te dije ¡Qué pincetero! ¡Mátalo! ¡Fue una mierda! ¡Fue una mierda asquerosa, güey! ¡Aquí está conmigo! Tú vuelo, Mark Tú vuelo en la construcción ¡Me mató! ¡Buena! ¿Dónde rayos quedó? ¡Fue una mierda asquerosa, güey! ¡Fue una mierda asquerosa, güey! Ahí lo tienes, Chaki, ¿qué? ¡No lo veo, güey! ¡Ahí viene el otro amigo! ¡Ahí llega, llega! ¡Fue una mierda asquerosa, güey! ¡Fue una mierda asquerosa, güey! ¡Te mamaste! ¡Te le mamaste! ¡Te le mamaste! ¡Te le mamaste! ¡Te le mamaste! ¡Nombre! ¡Oh! ¡Te le pasaste delante!